Les voy a explicar rápidamente esta obra. Esta obra se llama Teoshinash, que se llama Semillas Sagradas. ¿Sabían? En Nacatlán hay un mito que se cuenta, que dice sobre la creación de la semilla del maíz, del frijol y la calabaza. Pues bien, dice que en Nacatlán hace mucho tiempo esa comunidad sufrió de hambruna, es decir, que todo el espacio no se daba ni una semilla. Las tierras eran sumamente áridas, es decir, que cuando ellos plantaban alguna semilla, pues simplemente no se daba. Y entonces empezaron a escasear todas estas plantas, los frutos y principalmente las semillas. La gente preocupada porque veía cómo iban falleciendo sus familiares, principalmente los niños, empezaron a pedirle ayuda a los abuelos. Y es que había dos abuelos que eran sumamente importantes porque tenían muchos conocimientos acerca de las deidades. Ellos hablaban acerca de la lluvia, el sol, el fuego y de la tierra. Pues bien, la gente de la comunidad recurrió a ellos. Y es que también sabían que ellos eran nahuales, que se podían convertir en las noches en jaguares. Entonces, ante este conocimiento, pues toda la comunidad llegó a sus hogares y pidieron, por favor, que los atendiera. ¿Cuál era la petición de la gente de la comunidad? Pues que realmente los apoyara a buscar las semillas sagradas. Este Teoshinashle, que sabían que Tlaloc los tenía resguardados en una cueva, pero no conocían la cueva. Entonces, los abuelos dijeron que sí, que ellos iban a buscar estas semillas sagradas. Y empezaron su camino. Pasaron días, pasaron meses, hasta que una noche, encontraron la cueva, la cueva de Oshitotitlán. Esta cueva donde ellos sabían que adentro estaban resguardadas las semillas. Entonces, llegaron a la entrada y vieron que había unas hormigas shikatanas que resguardaban la cueva, es decir, que les iban a impedir la entrada. Nadie podía entrar porque bien saben que las hormigas sienten las vibraciones cuando hay peligro y empiezan a ellos a alborotarse y avisarle a Tlaloc. Recuerden que la cueva era de Tlaloc. Entonces, se pusieron de acuerdo y se transformaron estos abuelos en jaguares. Hicieron uso de sus poderes nagualísticas y entonces se transformaron en jaguares. Y se pusieron de acuerdo quién iba a adentrarse a la cueva y quién iba a resguardarse en la entrada. Pues bien, el que se adentró en la cueva realmente quedó maravillado de lugar porque estaban las semillas de frijol, estaban las semillas de calabaza y las semillas de maíz en su variedad de colores. Estaban los rojos, los amarillos, los azules y los blancos. Estaban los frijoles rojos, los blancos, aquellos rosaditos y blanquitos. Estaban también las semillas de calabaza, pequeños, grandes, blancos y negros. Y el jaguar quedó maravillado. Ya ahí dentro, él se había convertido nuevamente en hombre. Ya había hecho uso de este poder totémico de convertirse en jaguar. Pero ahora ya, siendo hombre, empezó a extraer y a robarse las semillas de Tlaloc. Los echaba en este morralito que ellos llevaban. Digo, perdón, que él llevaba. También, déjenme decirles que antes los jaguares no tenían las manchas que hoy conocemos. ¿Saben por qué? Porque aquí va la historia. Pues bien, cuando el jaguar que estaba adentro, convertido ya nuevamente en hombre, había tocado las semillas y resguardado algunos de su morralito, las hormigas chikatanas empezaron a sentir las vibraciones en el piso. Y entonces empezaron a decir que había un intruso adentro, que no se habían dado cuenta de cómo había entrado. Y comenzaron a alertar a Tlaloc. Y empezaron a decir, hay un intruso adentro, hay un intruso adentro. Y despiertan a Tlaloc. Tlaloc viene enojado, empieza a buscar el intruso, lo ve y le empieza a lanzar rayos, centellas y truenos. Y él en su desesperación empezó a correr, dejó de tocar las semillas, dejó de robarlas, dejó de echarlas en su bolso y salió corriendo, despavorido y con miedo. Justamente el hombre que estaba afuera, pues sí, efectivamente se había dado cuenta que habían sido descubiertos. Y los dos se echaron a correr cueva abajo, porque déjenme decirles que la cueva se encontraba en la parte de arriba. Y empezaron a correr y a correr y Tlaloc que se sale de la cueva y empieza a lanzarles esta parte de la lluvia, un torrencial de aguas, de truenos, relámpagos, de tal manera que hizo que estos hombres rodaran por el odosal y la lluvia que Tlaloc les había dado. De tal manera que cuando llegaron a la orilla del río, cuando ya Tlaloc no les lanzaba los rayos, se tranquilizaron y entre ellos empezaron a ver pues que realmente qué es lo que habían sacado. Y se dan cuenta que nada habían sacado, su morral estaba vacío, solamente se dio cuenta que en su traje aparecían como manchitas negras. Pero bueno, después les cuento de las manchitas negras. Pues bien, entre ellos empezaron a buscarse, entre ellos, cuáles eran las semillas que habían sacado. Se dan cuenta que no, no, nada se habían, que nada, que nada, que ninguna semilla habían sacado. Bueno, bueno, tristemente ellos empezaron a regresarse a su comunidad y llegaron a la comunidad y la gente pues los rodearon y preguntaron que a dónde estaban esas semillas sagradas, dónde estaban los teoshinashles. Y ellos tristemente dijeron pues que no, que no habían sacado. Pero pues que no se preocuparan, que no se preocuparan, que en dos meses nuevamente se iban a internar en esta cueva de las semillas sagradas. Pasaron los dos meses, nuevamente se pusieron de acuerdo, llegaron a la cueva, pero al momento de llegar a la cueva se dieron cuenta que había reverdecido un espacio de la cueva, que nuevas matitas estaban creciendo. Se acercaron bien y observaron que esas matitas eran justamente las matitas de la semilla del frijol, de la calabaza y del maíz. Y entonces, cuando se dieron cuenta, cuando empezaron ellos nuevamente a usar uso de sus poderes totémicas, convertirse en jaguar, resulta que su traje de jaguar, o más bien la piel de jaguar, ya tenían esas manchas. Y entendieron que justamente esas manchas representaban las semillas que se habían adherido a su piel, que no encontraban las semillas que habían sacado de la cueva, porque esas semillas se habían adherido a la piel del jaguar. De ahí que representa esta piel del jaguar, representan las semillas, las semillas de maíz, de la calabaza y el frijol. Entonces, bien felices empezaron a ir nuevamente a la comunidad y a decirles que sí habían sacado las semillas y que éstas habían sido germinadas con la lluvia de Tlaloc. Y a partir de ahí es como se dio el origen del maíz, el frijol y la calabaza. Y Tlaloc se dio por ofrendado. También, porque justamente antes de llegar ese día, cuando no habían sacado las semillas, ellos tuvieron un enfrentamiento, porque no comprendían que cómo era posible que si habían echado algunas semillas en el morralito, todos esos habían desaparecido. Y entonces, en su enojo también de ellos, empezaron a hacer una pelea. También de ahí es el origen de la pelea de los jaguares. Ellos empezaron a pelearse entre los dos. Tal fue así que empezaron a derramar sangre. Y Tlaloc desde la cueva los observaba. Y Tlaloc pensó que era una ofrenda de arrepentimiento. Una ofrenda que ellos habían hecho hacia él, como una disculpa por haber adentrado a las cuevas que no les pertenecían. Entonces, Tlaloc pues sí se sintió como también agradecido. Y por eso, cada mes de mayo, pues Tlaloc no se olvida de estos campesinos. Y les manda las sagradas lluvias para la nueva fertilización de las nuevas semillas, que es el sagrado alimento de las comunidades originarias. Y ellos siguen representando esta pelea de jaguares. Así es. Año con año se sigue realizando esta representación de la pelea de los jaguares. Lo realizan en los lugares sagrados. Principalmente en la montaña alta, donde tienen una cercanía con Tlaloc. Y ahí siguen ofrendando la sangre. Y Tlaloc sigue agradeciéndoles y sigue mandando las lluvias en la temporalidad que se debe de enviar para la nueva semilla. Muy bien. Muchas gracias, Giza. A ustedes. Muchas gracias por la atención. Gracias.